La de Baloi, tío, se está pillando casi de... ...la de las fábricas de Comandante, no se sabe si está llamando a la de Colón. ¿Por qué es el humo? ¿Pero a la piteral? Sí, tío, se está llenando una idea de flica, está acá. ¡Madre mía! No es para la hora. ¿Eh? No es para la vida. Llega, si se queda tanto bien. Tiene el fuego...